Vale brother antes de empezar este video te quiero decir que mi intención con este video es poder ayudar a la mayor cantidad de personas Ya que todos tenemos este problema pues incrementando super feo y no te deja jugar o abrir cualquier aplicación o programa Entonces si este video te ayuda déjame tu like, suscríbete y comparte Y de igual manera si no te puedo ayudar con este video no me dejes tu dislike mejor déjame en los comentarios sigue sin funcionar Ya que todos estos DLs que yo te traigo son manualmente yo los descargo yo los archivo y yo te los traigo Y pues sin nada más que decir empieza el video Hola que tal amigos de Youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal donde una vez más estaremos viendo el como solucionar este problema del DLL Ya sea que lo estropeaste o se estropeó o este o hiciste o descargaste algo que después te estropeó algunos DLLs Este y ya después cuando intentaste jugar algún videojuego o alguna aplicación o programa ya te salió este error ¿Cuál es este error? Este, este error que te tengo aquí es porque hacen falta muchos DLLs Entonces este me hice a la tarea de que puedes ir aquí a la descripción y te voy a estar dejando este archivo RAR por media file No pesa nada y una vez hecho eso te va a dejar este archivo, vámonos por acá atrasito Este archivo RAR el cual le vas a dar clic derecho y extraer aquí y te va a dejar esta carpeta con todos estos DLLs Brother estos DLLs yo los hice, yo los descargué porque no hay otra manera Hay moti, entre comillas ¿no? Esta es la mejor manera que a mi me funcionó porque hay unas personas que me dijeron en los comentarios que Roblox les falló Este pues es un este, es un juego gratuito que lo puedes tú descargar sin problemas, no se hackean, no nada de eso Tú solo lo descargas, haces tu cuenta y presto Entonces pues les falló con esto También hay esta manera que también en otros juegos, en mi caso con el Resident Evil 4 HD Este pues este, me salió este error Y realmente lo único que tienes que hacer es como te dije, ir aquí a la solución Este, vamos a abrir esta carpeta, la vamos a abrir completamente Le vamos a dar CTRL E CTRL E Le vamos a seleccionar copiar Y una vez copiado esto, si tu sistema operativo es de 64 bits Lo vamos a pegar en dos carpetas Si tu sistema es de 32 bits Lo vas a pegar solo en una ¿Cómo sé qué onda con eso? Nos vamos a ir a equipo y en esta parte en blanco Así Le vamos a dar clic derecho propiedades Y aquí está, sistema operativo 64 bits Y a ti te va a aparecer este 32 bits Realmente yo considero que ya realmente es este La mayoría de nosotros tenemos 64 Y que creo que ya no existen este Las de 32 Entonces, ahora nos vamos a ir a disco local Cbrother Y de ahí nos vamos a ir a la carpeta Windows De una vez de la carpeta Windows Primero vamos a la System 32 Le vamos a dar clic derecho Y le vamos a dar clic derecho y pegar Nos va a pedir que reemplacemos Le vamos a dar que sí Vamos a seleccionar esta carpeta Digo, este cuadrito de aquí Y le vamos a dar continuar Y en algún momento nos va a pedir Este, que reemplacemos Este, bueno, que no se puede Que necesitamos permisos para realizar esta acción Esto es para otro video Después, solo selecciona esta casilla Y le vamos a dar omitir brother Ahora, para los de 64 bits También nos vamos a regresar Este, a otra carpeta Que se llama Syswow64 Le vamos a dar clic derecho Y le vas a dar pegar Una vez vas a hacer lo mismo Reemplazar Seleccionamos esta casilla Y le vamos a dar continuar Y le vamos a seleccionar una vez más Y ahora le vamos a dar omitir Que te recomiendo brother Que reinicies tu compu después de esta acción brother Reinicia tu compu Y ve si ya quedó Ahora, como se que este Que DLC le hacen falta a este videojuego O a Roblox en su caso Este, fácil Una vez más te voy a dejar en la descripción Este, dos páginas Una es para descargar los DLC Porque en efecto brother Hagan lo que hagas Vas a tener que venir Este, a esta página Y es uno por uno Lo que tienes que hacer Vamos primero a este link Que es este Este, este programa Que se llama Walker Este, y Vamos a ver La, ya sabes Este, si tienes De 32 bits Vas a descargar este Este, este Este, x86 Si tienes este 64 Vas a descargar este de aquí brother Y una vez descargado eso brother Vale, este Te va a dejar esta carpeta Yo te recomiendo que le hagas una carpeta Y acá porque si no te deja estos Este, estos archivos Vamos a abrir este Que dice depende Lo vamos a abrir Y lo tenemos aquí Vamos a arrastrar Este Por ejemplo Aquí el Resident Y este te va a detectar Cuáles son los DLC Que te hacen falta Aquí hay como un pequeño problema Con este Este Con este programa Ya que aunque tú lo reemplaces Este se queda Como que No sé Frishado O no sé que onda Porque mira Aquí me aparece todo esto brother Y ahorita te voy a enseñar Que El Resident Anda bien Entonces si, si es bueno El programa Claro que sí Porque este fue el que me ayudó Y este es el que Una vez más Este primero fue con el Este El Resident Revelaciones 1 Que me puse a descargar Todos Entonces Aquí te dice todo esto Sistema no puede encontrar El archivo especificado Y son DLLs Entonces te voy a explicar Que es lo que pasa Vamos hasta acá Hasta acá Hasta acá Todos estos que tienen Este En rojo X64 Son los que le hacen falta Esto es lo que Aplica en esto Todo esto es lo que le hace falta Entonces Si te das cuenta Tengo 1, 2, 3, 4, 5 Brother 5 son los que tenía Entonces Uno por uno Tienes que ir a Xlite.dll Tienes que ir a esta página Que yo te dije Y los vas a poner Uno por uno Brother Entonces Que es lo que yo hice Brother Yo hice ese trabajo Descargué todo esto Lo almacené en una RAM Y te lo traje a ti Brother Porque es tan estresante Esto que Mejor prefieres Dejar de jugar el juego A ponerte a hacer esto Imagínate O sea Con cuantos Este Cuantos no Tengo que hacer Mira Fíjate 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 Viste Son demasiados Entonces Brother Una vez hecho eso Te digo Reinicia tu compu Y abre el juego Si ya está Brother Perfecto Brother Estás ya del otro lado Puedes jugar Pero si te pido De favor Que regreses Y dejes tu like Y me comentes Si si sirvió Brother Así el algoritmo De YouTube Nos va a ir posicionando A un lugar mejor Ya que yo Si estoy trabajando Manualmente Esto de los DLLs Para traértelos a ti Y poder Vencer este error Que a todos Nos aqueja Brother Y de igual manera Brother Si este video Este No te funcionó En vez de dejarme Tu dislike Comenta Brother Sigue sin funcionar Me Si no sé O sea Me sigue sin funcionar En el Roblox ¿No brother? Me sigue sin funcionar En este juego Déjamelo O en esta aplicación Déjamelo Para yo ir Y yo poquito a poquito Lo voy a ir haciendo Brother Y te lo voy a ir trayendo O sea Todo este error Que tengo Lo voy a ir mejorando Lo voy a ir mejorando Lo voy a ir mejorando Para que cada Cada vez Este Podamos Este Realmente Este Exterminar Este problema ¿No brother? Entonces brother Vamos a abrir Pues el Resident Este Vamos a abrirlo Y vamos a ver Si realmente Manda O sea Tu te das cuenta Cuando un juego No te anda Un programa No te va a andar Porque desde que le das Click brother No te lo abre Y te aparece Luego ese problema ¿No? O sea De Tienes este error Y bla 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 ¿No? Entonces brother Vámonos Ok Ya ya está ¿No? Ya lo vieron Ya anda Este super bien Star ¿No? O sea Star Y todo eso Ya luego Les voy a traer La optimización Para este Resident HD Y les voy a traer Después el HD Project Porque yo desde cuando Lo quería sacar Pero este problema No me dejó Vamos a salir Y ahora Vámonos a Lo que es Este Roblox ¿No? Vámonos al Roblox Para que Ustedes vean Que también Funcionó Hice una cuenta Y todo eso Bla 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 Porque realmente Este No soy De jugar Roblox Pero Vale brother Una vez abierto Esto pues Este Ya solo queda Elegir Este Algún Este Videojuego Y pues Ponemos Vamos a dar Física Para abrir Roblox Y listo O sea Tu te estarías Dando cuenta Que ya realmente En este punto Pues Este Ya no te lo había abierto Ya te hubiera salido El problema Y todo eso Pero con lo que hice Pues Este Pues Ya sirvió ¿No? Y listo Verdad Aquí estoy Esperando la partida Soy Pésimo En este juego Pésimo Pésimo Gente Soy Pésimo Pero nada En lo que empieza Y todo eso Pues Este Pues nada Mi gente Hasta aquí este video De hoy Espero una vez más Poder haberte ayudado Y si es así Suscríbete Comenta y comparte Para la siguiente parte Si necesitas que te hable De alguna aplicación o programa Déjame en los comentarios Y yo te estaré ayudando De mi parte es todo También te voy a estar dejando Este canal De esta chica Que se dedica A contar historias de terror Y Pues también ahí pues Pásate por mi canal Y estoy haciendo unos Pequeños gameplays Y todo eso Si te interesa Pues También dale like Y pues ya Nada gente Mi nombre es Jay Y pues nada Saludos Y Bye Chau